Esta es la página web oficial de JP Morgan y no me pueden decir que JP Morgan es prorrusa o rusa. Bueno, pone sus perspectivas para el dólar estadounidense en el año 2023 y dice lo siguiente. Después de la carrera alcista histórica el año pasado, se refiere al 2022, el índice nominal amplio del dólar cayó un 7% entre noviembre y enero de 2023. Ya saben, señores, yo sin humildad de rigor les muestro mejor la fuente primaria para que no digan que yo me lo estoy inventando humildemente. Les muestro la fuente primaria. En 2023 va en picada en la medida que varios países han decidido empezar a comerciar bilateralmente en yuanes o en rupios, rupias, en rublos, en dirhams, en libras. Y esto, por supuesto, que le ha afectado a la economía de Estados Unidos, particularmente al dólar, que es históricamente, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial, la moneda del comercio internacional. En ese contexto, a ver, hay que decirlo, en ese contexto, JP Morgan dice, pues nuestro queridísimo dólar va a revertir la media de las ganancias descomunales del año 2022 en 2023. Fíjense lo que dice. La confluencia, esto lo dice Mera Chandon, quien es una estratega global del FX JP Morgan. La confluencia de factores que habían resultado favorables para el dólar a principios de 2022 se ha invertido desde entonces. Los mercados ahora están valorando agresivamente la flexibilización de la Reserva Federal del Tesoro debido a los crecientes signos de desinflación, mientras que las perspectivas de crecimiento mundial este año ya no aparecen tan pesimistas como a principios del 2022. En general, si bien JP Morgan Research o el Centro de Investigación de JP Morgan aún pronostica una modestia, una modesta fortaleza del dólar, está adaptando una postura neutral en el tema justamente del dólar. Todavía mantenemos reservas a más largo plazo sobre trayectoria más amplia de ciclo global que creemos que debería ser generalmente positivo para el dólar, pero el periodo intermedio de sorpresas globales positivas y menos excepcionalismo de Estados Unidos parece apuntar hacia un periodo en el punto más bajo de la sonrisa del dólar. Es decir, que a los billetitos se les acabará la sonrisa porque valdrán menos con respecto a otras monedas. ¿Por qué? Porque otros otros bancos internacionales solamente están empezando a registrar como los diferentes actores internacionales que comercian en grande. Pues están yéndose, están optando por aumentar su comercio en otras monedas. Por eso, los mismos de JP Morgan, miren ustedes, sitio web oficial de JP Morgan. No, nada de lo que estoy diciendo está saliendo de mi ronco pecho. Todo viene de la publicación de la web oficial de JP Morgan. Dice lo siguiente, volatilidad de la moneda. ¿Qué quiere decir la volatilidad? Que como hoy es grande o es fuerte, mañana puede ser débil y chiquita. ¿Está el dólar en ese punto? Sí. Y entonces, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Regresará el dólar estadounidense a ser fuerte? Veremos el regreso de un dólar fuerte en 2023 y lo que está reservado para los mercados de divisas en todo el mundo. Y en febrero del 2023 decía, el dólar estadounidense se apreció el 12% en 2022, alcanzando un máximo en dos décadas de septiembre de 2022. Pero desde entonces ha tenido una tendencia débil. Y esto coincide con el punto en el que Rusia cortó, digamos, los hidrocarburos a Europa por instrucciones de Estados Unidos. Y coincide también con la medida en que Rusia empezó a comerciar más fuerte con China y con la India. Y China empezó a comerciar más fuerte con Arabia Saudita, con Irán y también con Turquía. Pero lo empezaron a hacer en yuanes, en sus propias monedas. De tal suerte que JP Morgan entonces publicó que los pronósticos para el dólar en 2023 en todos los pares de divisa estaban más relacionados con impulsores específicos de cada país. Es decir, dependía de que los países siguieran comerciando con el dólar como primera moneda de cambio y no con sus propias monedas. De tal suerte pues que dice JP Morgan que ahora se mantiene neutral frente al dólar y que se centra más en esto. En el cambio de tendencias de rotación de crecimiento regional fuera de Estados Unidos. No lo dice una fuente prorrusa, lo dice JP Morgan. Y hablando de otras fuentes occidentales que hablan del tema del yuan y que por eso Estados Unidos está buscando cualquier pretexto para rifarse un tiro contra China. Vean ustedes a este economista. Continuada hablando en el lado bursátil, económico, geopolítico de China, China, China. Va ganando peso en todas las áreas. Y de hecho llegamos a un final de semana en el que hay múltiples asuntos con respecto al gigante asiático. Por ir por partes quería que nos adentrásemos en cuál es vuestra visión, cuál es el análisis. Justo hemos cerrado el primer trimestre, un primer trimestre en el que China ha dicho adiós a esas medidas anti-COVID y en el que ha visto crecer ese PIB. Ha crecido un 4,5% interanual por encima de los pronósticos, pero arrojando doble lectura porque por otra parte la producción industrial, la parte manufacturera, cogea. ¿Cuál es la lectura que estáis haciendo ahora mismo? ¿Cómo veis la situación del gigante? Desde el punto de vista de Fidelity nosotros creemos que China está haciendo un cambio de modelo de negocio enfocándose más en el crecimiento interno vía consumo más que en exportaciones. Y esto obviamente en un momento determinado requiere sacrificios en crecimiento en lo que son las exportaciones, la producción industrial para centrarse más en lo que es ese crecimiento vía consumo interno. Es verdad que la reactivación de la economía por la reapertura derivada del fin del COVID-19 y también las políticas monetarias y fiscales que el gobierno chino está implementando el año pasado a inicios de este año ha hecho que la economía china haya podido dar ese dato del 4,5% en el primer trimestre del año. Y se ha marcado un objetivo para crecer a ritmos del 5% en este año y en los próximos años. Basado principalmente en lo que te comentaba, consumo interno. Es la lectura que nosotros estamos haciendo actualmente. Enfoque en el consumo interno y mayor énfasis en todas las políticas derivadas de todo esto relacionadas con beneficiar a las compañías chinas. Entonces, esto es clave, lo que está diciendo Oscar Esteban en Negocios TV. Dice lo que está haciendo China, algo que a López Obrador le criticaban mucho en México. El presidente mexicano decía que la mejor política exterior era la interna y le decían qué tonto es López Obrador. Esto lo decían los de la derecha mexicana. Qué tonto es López Obrador. Es muy ingenuo, no sabe de política, es muy ignorante. Por eso viene y se inventa estas cosas. Bueno, pues un empresario, uno que es director de ventas de España y Portugal de Fidelity. Oscar Esteban está diciendo qué es lo que está haciendo bien China, fortaleciendo sus empresas internas, empoderando a la clase media china y enfocando el consumo interno. ¿Qué significa esto? Que la gente tiene más dinero en sus bolsillos, la gente tiene más dinero en sus casas. Ergo, entonces las empresas que están fuertes le venden a los propios chinos un mercadote de ni mal ni menos que de 1.400 millones de chinos. Entonces no estaba tan desfasado Andrés Manuel López Obrador cuando decía primero hay que arreglar la casa adentro antes de poder pensar en una política exterior espectacular, ¿no? Bueno, pues esto dice Oscar Esteban en Negocios TV. Para poder crecer mucho más en el mercado. Efectivamente, si de algo nos estamos haciendo eco de forma continuada es como se está señalando por parte de Pekín. Que se va a ayudar, se va a tratar de impulsar esa recuperación económica y lo estamos viendo con esas medidas que está desarrollando el Banco Popular de China viendo de alguna manera esas inyecciones de liquidez, también los movimientos en tipos. No sé, mirando a lo que puede ser la política monetaria en una economía tan intervenida. De alguna manera, ¿cómo esperáis que vaya desarrollándose esa directriz? Bueno, realmente la política monetaria en China ha ido a contracurriente de lo que son los países desarrollados. Ellos en la crisis del COVID-19 se mantuvieron con tipos de interés estables, altos. No tuvieron la necesidad de reducir los tipos de interés como sí lo hicieron en las economías desarrolladas y ha sido a partir del año pasado cuando realmente han hecho esos esfuerzos de hacer una política monetaria más procíclica. Realmente ahora mismo estamos hablando de que es el único país en el mundo principal que está haciendo políticas monetarias proexpansivas, pro crecimiento, porque obviamente han salido de una crisis derivada del confinamiento del COVID-19 y tienen que reactivar su economía. Tienen reservas de más para poder permitirse reactivar esa economía vía política monetaria. Y también la tasa de ahorro muy importante doméstica es una tasa de ahorro muy alta que va a poder hacer que el crecimiento sea mucho más consistente que en los países desarrollados. Si a eso le añadimos que también las políticas monetarias que ha hecho el Gobierno chino están siendo también para incidir mucho en el mercado inmobiliario que también ha sufrido tanto en los dos últimos años, nosotros creemos que esas políticas monetarias son adecuadas para esos objetivos de crecimiento del 5% que se han marcado al Gobierno chino. Estaba señalando sobre todo en este análisis de cómo está cambiando el modelo, decías China va a mirar más en ese nuevo modelo por el consumo interno que no por las exportaciones. Y de hecho lo que estamos viendo de alguna manera en esas lecturas que arrojan Cal y Arena en lo que es el desarrollo macroeconómico de China, estamos viendo cómo el sector manufacturero sigue peleando y de hecho la inversión, esas exportaciones están dejándose notar también, pero dicen también, como los datos muestran, que la inversión exágena en China crece menos de lo esperado en marzo. En ese contexto y en ese cambio de negocio, de alguna manera, ¿hasta qué punto puede rastocar esos objetivos de crecimiento, esas expectativas de recuperación al chocar lo que ha sido hasta ahora ese modelo de negocio, esas relaciones con el resto, a lo que está siendo esa mirada más hacia su población, hacia su consumo interno? Obviamente el cambio de una política económica basada en exportaciones hacia una política económica basada en consumo interno lleva décadas, no se hace de la noche a la mañana. Y eso requiere ciertos sacrificios que el gobierno chino ya ha implementado en sus objetivos de crecimiento del 5%. Estamos hablando que en años anteriores, cuando eran más exportadores que crecimiento por el consumo interno, estaban creciendo a tasas de dos dígitos, del 10%, del 9%, tasas altas. Actualmente ese objetivo del 5% es consistente con ese sacrificio que tienen que hacer de, por un lado, perder esas exportaciones, que hasta ahora eran lo que les hacía crecer más, e centrarse en lo que es el crecimiento interno. 1.400 millones de personas son muchas personas para hacer que su economía pueda crecer per se. Aquí lo hemos estado insistiendo, ¿no? El virar a su mercado interno, 1.400 millones de personas cada vez más empoderadas. O sea, en China caben muchísimos otros países. Y eso, por ende, al tener una clase media empoderada, al ir erradicando paulatinamente la pobreza, al ir fortaleciendo sus industrias, al ir potenciando su mercado interno. Señores, pues es obvio que su moneda también va a estar fuerte para cuando incrementa nuevamente el acelerador en materia de exportaciones. Y cuando tienes contratos tan ventajosos como el que tienen los chinos con Rusia, y además los proyectos de cooperación y de creación de infraestructura como el Soyuz Vostok, pues que le va a garantizar ni más ni menos a China que el hidrocarburo que necesita para seguir impulsando su mercado interno, su proceso de desarrollo industrial. En ese contexto, Estados Unidos dice, no me provoques, China, te vuelves a meter con esos barquitos filipinos y te la vas a ver conmigo porque tenemos un acuerdo firmado desde 1951 y es un acuerdo de cooperación militar. Y así, como le estamos ayudando a Ucrania en contra de Rusia, también vamos a apoyar a Filipinas en contra tuya y vamos a proteger la democracia en Taiwán y vamos a proteger la democracia en Corea del Sur. Así que no le busques China. Mientras China, calladito, se queda trabajando en el mercado interno. Mientras en Estados Unidos, escuchamos una y otra vez que las balaceras por aquí, que otro sujeto mató a cinco personas, que otro sujeto mató a diez personas, no solo es California, no solo es Texas, no solo es la Florida, lo vemos en Illinois, en New Jersey, en Idaho, en Oregon, en Colorado, en Iowa, Missouri, no, por doquier, por doquier. Y todavía nuestros vecinos del norte dicen, sería bueno llevar a los militares estadounidenses ahí a México y luego le dicen a China, te vamos a madrear China, no te metas con Filipinas, vamos a democratizar esa área. Entonces te das cuenta, pues por qué nuestros democratizadores vecinos están decayendo y por qué su moneda ya está siendo superada. No me creen a mí, miren lo que dice el diario El Economista. El diario El Economista dice, el yuan supera al dólar por primera vez en pagos transfronterizos en China y marca un punto de inflexión. El punto de inflexión sería lo que conocen en inglés como el no returning point, el punto de no retorno y da las razones de esto. Que es bastante interesante porque pues muchos no se lo esperaban porque decían, no, 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 todavía le queda muchísimo tiempo a China por delante para alcanzar a Estados Unidos y decían, para empezar, a China le hace falta tener un yuan, o sea, una moneda internacional. A China le hace falta tener un dólar fuerte como lo tiene Estados Unidos, es decir, que su moneda fuera más fuerte. Y ahora que vemos que los mismos diarios especializados en economía nos dicen que el yuan ya está superando por primera vez en pagos transfronterizos en China y que no hay punto de inflexión o que ya están en el punto de no retorno, bueno, los estadounidenses seguramente están diciendo los chinos están queriéndonos provocar una guerra. Y si tomamos en cuenta que en las relaciones internacionales los dos factores más constantes, más consistentes son las guerras y el comercio internacional y que buena parte de las guerras inician más que por guerras religiosas o ideológicas o étnicas por temas económicos, por temas comerciales. así que nuestros vecinos del norte democratizadores tienen muchísimo que trabajar porque China ya se los está comiendo. En la escena internacional dice el diario El Economista y teniendo en cuenta el conjunto global de transacciones comerciales y financieras, el dólar sigue siendo el rey. Sin embargo, cada vez China se acerca más y las pistas, las tendencias nacientes que amenazan esta hegemonía ponen en duda el reinado del dólar en el futuro corto. La última se ha producido recientemente el yuan chino o el renminbi ha superado al dólar por primera vez en pagos transfronterizos en China. El yuan se ha convertido en marzo de 2023 en la moneda más utilizada para transacciones transfronterizas en China superando al dólar dice lo que refleja los esfuerzos de Pekín por la internacionalización del yuan que era lo que muchos decían que no habría de qué preocuparse para Estados Unidos pues porque el yuan seguía siendo una moneda nacional es decir no tenía carácter internacional pero ahora vemos que en China están trabajando por internacionalizarla y de ahí que buena parte de las transacciones con Rusia con la India con Turquía con Arabia con Irán son ya no en dólares una parte importante un porcentaje importante ya son en yuanes quiero agradecerle a Luis Gustavo Galván que hace ratito nos mandó un super sticker muchas gracias Luis Gustavo muy amable de tu parte bueno y entonces decíamos la crítica era que mientras el yuan no se convirtiera en una moneda de relevancia internacional difícilmente podría hacerle cosquillas al dólar y ahora este mes de marzo pasado acaba de desplazar al dólar justamente en estos pagos transfronterizos el propio Fondo Monetario Internacional una fuente para nada pro china y una fuente para nada pro rusa publicó un informe en el que le advierte a Estados Unidos del rápido cambio que están sufriendo los pagos transfronterizos dice no es cuestión de alarmar puesto que el dólar sigue dominando pero la incipiente irrupción de divisas como el yuan puede ser el principio de algo importante a mediano plazo esto lo dice el diario El Economista de España y cada vez más preocupados por la relevancia que está teniendo China en el comercio internacional